Bienvenidos amables oyentes al programa Hablemos de Música con el maestro Rodolfo Pérez González a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Bienvenido maestro Rodolfo Pérez González a este subespacio. Hoy le propongo el tema muy afín a su gusto, a su trabajo de mucho tiempo, que es el de la música coral. Bueno, es uno de esos temas que es tan grande que no sabía por dónde echarle mano, es tan complejo. Pero yo creo que podíamos empezar por lo menos por aclarar ciertas formas de música que no son corales y que se han tenido como música coral, por ejemplo. Por ejemplo, se dice que, o se utiliza, porque se hace así. Los coros, todos los coros de todas partes, generalmente interpretan coralmente la música polifónica, la música a varias melodías, que es como la característica típica de la textura musical que se utilizó entre los siglos, digamos, XII y XVII, fue como XVII y XVIII también. Es decir, hasta el barroco fue una técnica de escritura que fue muy común. Pero se supone o se interpreta coralmente lo que no era coral. En el siglo XVI, la forma más frecuente, digamos, no la más popular, porque no era popular, era una forma muy exquisita y muy refinada, que era la canción polifónica a la que se le llama Madrigal. El Madrigal no era coral. Es decir, era a varias voces, pero no coral. Ahora, que si se interpreta con un coro, pues pase también, eso no tiene ningún inconveniente, pero sí se pierde mucho del carácter de su música. Es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con uno de esos arreglos famosos, por ejemplo, el arreglo que hizo Karajan de la serenata en re mayor de Mozart, que era originalmente compuesta para cuarteto de cuerdas y dos trompas. Es hermosísima. Es una de esas serenatas que tal vez porque a Karajan le gustaba mucho, no se aguantó la gana de hacerlo con su propia orquesta. Y él hizo una grabación hermosísima, entre otras cosas, de esta serenata ejecutada por la Filarmónica de Berlín. Y esto suena muy bien, es que eso no pide por qué sonar mal, pero pierde intimidad. Es decir, el carácter sinfónico es un poco extrovertido, es una cosa más dirigida a hablarle a multitudes que la música de cámara. La música de cámara es para oírla en silencio y para oírla en un espacio más reducido y generalmente con muy poca gente. En la época del Relacimiento se utilizaba el madrigal o la música casera, generalmente en un tipo de partitura muy simpático. La partitura era como un mantelito, un mantelito donde por un lado de la mesa estaban unas voces y por otro lado estaban otras. Y esto lo extendían sobre la mesa y cada uno se sentaba y interpretaba la voz que tenía al frente. No había generalmente ningún acompañamiento escrito, pero nunca faltaba un acompañamiento instrumental. El madrigal, rarísimas, yo creo que nunca se hizo sin la intervención de instrumentos. El instrumento simplemente duplicaba una voz, sonaba las mismas notas de la voz que estaba cantando. Esto a veces servía como refuerzo de la voz, pero normalmente se hacía con instrumentos. La música religiosa también se hacía, esa que llamamos acapella, que está escrita para voces y que en las partituras no encontramos ninguna de las voces, no se interpretaba tampoco en esa forma. Esa interpretación exclusivamente vocal no se usaba. Se utilizaba siempre el acompañamiento instrumental, bien como refuerzo o como complemento tímbrico. El timbre cambia mucho y necesariamente hay una modificación. Esta música era escrita para solistas, pues toda la música madrigalesca. No así la música de la iglesia. La música de la iglesia se suponía que cada una de las melodías era interpretada por un grupo. Ese grupo se llama voz. Y por extensión, esa voz iba también a los instrumentos. Cuando nosotros hablamos de una fuga puramente instrumental, una fuga a cuatro voces, puede ser interpretada por dos violines, una viola y un violonchelo. Esas pueden ser las voces. O puede ser interpretada por dos voces, un clarinete y una trompa. O sea que el concepto de voz es de grupo. Es de melodía, más bien. Y de grupo que la interpreta. Exacto. Por ejemplo, cuando uno dice, esto está a cuatro voces porque una de las voces son los tenores, otra de las voces son los barítonos, otra de las voces son los bajos. Perfecto. Sí. Hay un error muy frecuentemente escuchado y es que se habla de un coro de veinticinco voces. Un coro de veinticinco voces es casi inaudito. Pues sí los hay. Se han escrito hasta para más números de voces. Pero generalmente cuando se habla de esto es porque hay veinticinco personas cantando. No es que sea veinticinco voces. A lo mejor las veinticinco voces están cantando al unísono, entonces es a una sola voz cantado por veinticinco. A veces entre las veinticinco caen muchas modificaciones. El número, pues la voz realmente es una melodía, una melodía típica que puede estar interpretada por varias personas. En la música religiosa se acostumbraba a utilizar varios intérpretes, varios cantores en cada una de las voces, cosa que no se hacía en el madrigal. Vamos entonces, maestro, a presentar un ejemplo de uno de los madrigalistas, digamos, que tiene un repertorio inmenso como es Claudio Monteverdi. Entonces, he aquí un madrigal de Claudio Monteverdi. Los madrigalistas de la historia. ¡Gracias por ver el video! 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 Ese grano, uno de los grandes órganos ingleses, que ya como que van estableciendo la necesidad de que una catedral tenga un buen órgano, el órgano de Notre Dame de París también es de esa época, un poquito anterior tal vez, está en uso, está sonando todavía y en él se han hecho grabaciones actuales, los órganos no se acaban. Los órganos no se acaban sino aquí, es el único lugar del mundo donde los órganos se acaban, se acaban por descuido y por absoluta, sí, por no cuidarlos, por no hacerles ninguna forma de mantenimiento. El órgano es un instrumento que tiene características para durar, generalmente aquí en el trópico, pues el comejen que es muy voraz, se le come la madera y entonces se acaba con él, o las ratas o cualquiera, tienen muchas piezas que son muy vulnerables y se los destruyen, pero en los órganos de la Edad Media están, casi todos están en funcionamiento, los de Notre Dame, por ejemplo, hay un famoso órgano en Toledo, hay siete órganos en la catedral, uno de ellos es el que llaman el órgano imperial, un regalo que hizo precisamente don Carlos V a la catedral de Toledo, está en funcionamiento absoluto, pero con su voz poderosa y claro que ha tenido múltiples inconvenientes, ese aparato se ha dañado, ha dejado de sonar, ha sido restaurado, muchas veces lo han restaurado, pero en este momento está, es un instrumento excepcionalmente bueno, bueno, pero ya no nos metamos más por ese lado que nos estamos desviando. La música a la manera de la capilla del Papa, de la capilla Sistina, por el maestro Sisto, la capilla Yulia, que era como se llamaba la agrupación, esta agrupación estuvo bajo la dirección del maestro Palestrina en un tiempo, de este puesto fue salido, se acabó las patadas porque era casado y lo dejaron en el asfalto. Lo cierto es que en estas ceremonias papales se interpretaba sin instrumentos, cosa excepcional, en todas las otras partes se utilizaban como instrumentos acompañantes del coro en todo el mundo, inclusive aquí en América, en América el nivel era mucho más alto, que en realidad era tan alto como el de Europa, y Hispanoamérica era de alto rango en la cosa musical, se utilizaban por ejemplo las arpas, el arpa barroca, de las que se parece muchísimo al arpa que utilizan los llaneros, es un arpa de carácter diatónico, no tiene posibilidades cromáticas, pero este instrumento era ideal en el acompañamiento del coro, tenía un sonido que era muy bello y que ligaba muy bien con las voces humanas, y había además de esto el bajón, el bajón era el instrumento indispensable en todo coro, el bajón es simplemente un fagot, un fagot un poco más primitivo, pero que tenía el cometido, el deber de acompañar al bajo, y acompañando al bajo mantenía al bajo en afinación, es decir, que no permitía que se cayera la entonación del bajo, y por lo mismo mantenía la entonación de todo el coro, esta forma puede ser muy interesante, generalmente se aplica, si, pues todas estas formas de la iglesia tienen características, estas sí, corales, estos sí son verdaderamente música coral. Entonces, maestro, el nombre, cuando se dice, es una interpretación a capela, viene de la capela Yulia, o sea, el grupo coral de la capilla del Papa. Inclusive el término de capela, que es muy curioso, la capilla, pues entre los alemanes todavía, capel le quiere decir orquesta, el término de capilla ha conservado ese sentido primitivo entre los alemanes. Por ejemplo, se habla de cuando llegó don Felipe I, a quien llamaban el hermoso, debían haber puesto don Felipe el vagamundo porque era un sinvergüenza, este señor que fue el marido de Doña Juana, una hija de los reyes católicos, este señor llevó, él era flamenco, y como él iba para España, se llevó su propia capilla, es decir, su propio grupo de músicos. Esos músicos, a los que llamaban ministriles, generalmente, o músicos de instrumento y cantantes, le hacían, pues, hacían la música que él requería. Pero, al llegar a España, se encontró que había una cierta resistencia a que al rey lo acompañara siempre la capilla, una capilla de tipo flamenco. Entonces, tuvo dos capillas, tuvo la otra que era herencia de don Juan II, el padre de, el padre de Juan II, el papá de Doña Isabel, bueno, no nos metamos en arredos. El cuento de, es que esa capilla castellana, digamos, alternaba con la capilla que tenía, la capilla flamenca que utilizaba el rey don Felipe I. Esta, esta condición de capilla, o el nombre de capilla funciona largamente, y todavía en la actualidad es un nombre que no ha desaparecido, un nombre muy bonito, entre otras cosas. Había cierta relación, cierta relación con la música, con la función más importante de los músicos, que era generalmente acompañar la misa. En las batallas y en todas aquellas cosas, siempre se hacía la ceremonia previa, antes de irse a romperse el alma allá en una batalla, los soldados oían música, y, oían música no, oían misa, y en esa misa había música que era acompañada precisamente por los músicos de la capilla, y de los músicos de la capilla acabó convirtiéndose simplemente en la capilla. Y este nombre que, pues, que se conserva en algunos lugares, la, la, un grupo durante la segunda guerra en Alemania que se llamaba la Rotenkapele, la capilla, la orquesta roja, la orquesta roja era una agrupación de espías comunistas que había en Suiza, que le hicieron tantísimo daño a los nazis, le hicieron perder la guerra. Esto, es decir, esta, esta forma, la forma de música a capilla tiene un principio muy glorioso, porque yo creo que la música llega a un, a un nivel especial de, de capacidad expresiva, en Yoskandepré. El maestro Yoskandepré escribió cosas que son verdaderamente celestiales dentro de este tipo de música religiosa, a capilla, por supuesto. Yo creo que vale la pena presentar, maestro, una selección de Yoskandepré con esta música de iglesia, interpretada a capilla. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González, hoy la música coral. Maestro, estamos, digamos, en el comienzo de la polifonía, usted habla de palestrina, estamos hablando de Yoskandepré, pero antes de esta música polifónica, tenemos la mal llamada, pues, porque creo que es mal llamada, música gregoriana. Sí. El canto, pues, gregoriano. Pues, lo que llamamos ahora canto gregoriano, que en realidad, pues, no es canto gregoriano. Es una mala, pues, es un término muy, muy impropio para llamar al canto llano. El canto llano sí es una, es una cosa... Es un término genérico. Sí, no, y es un nombre perfectamente bien puesto. Porque tiene la música, la música anterior al Renacimiento, esa característica de melodía sin intervención de armonía siquiera. Es decir, no hay más de un sonido simultáneo. Se cantaba generalmente al unísono, a veces en octavas, es decir, haciendo las mismas notas en una escala distinta, como cuando cantaban, por ejemplo, adultos y niños. Era común en los coros de las monjas, que se utilizaba generalmente la voz de soprano, y de pronto niñas también. Pero éstas se han dado en el mismo registro. Esa forma de música, pues, que tiene también su temporada de crecimiento, digamos, y de desarrollo entre los años, aproximadamente, entre el siglo VII y el siglo XI. Y hacia el siglo XI ya empieza a perder muchas de las características elementales. Pero ese nombre de gregoriano le viene de San Gregorio Magno. Gregorio Magno, Gregorio V, creo que era. Este señor fue un papa que tuvo un pontificado muy corto, muy corto. Fueron tal vez seis, siete años. Y en esos seis o siete años, pues, el tipo tuvo una gran preocupación por la música. Y la preocupación por la música que él tenía era muy sensata, era supremamente bien enfocada. Él decía que era necesario tener un culto unificado para que la religión fuera unificada y fuera única. Había una disidencia, pero una bella disidencia, que era la de Inglaterra. Los ingleses cantaban a su manera y lo hacían muy bien. Y había unas, digamos, unas melodías y una manera de cantar en Inglaterra. Algo parecido a lo que llamamos nosotros en música popular cantar a primo y dúo. Es decir, que una de las voces entonaba a un intervalo siempre consonante, generalmente una tercera o una sexta, y se acompañaban. Es decir, las voces se movían haciendo los mismos giros melódicos, pero llevando siempre, conservando entre ellas esa distancia. Y esto producía un efecto muy dulce y muy bello. Esa era la manera de cantar a la inglesa. Y el canto, ese lo llamaban cantus gemellus o canto gemelo, porque había dos melodías que eran iguales, pero sonaban en notas diferentes. Este, los ingleses tuvieron otras modalidades. Inclusive hay una misa famosa, famosísima y muy bella, de la última época realmente, muy hacia el siglo XII o XIII, que es una misa que se llamaba la Misa de los Ángeles. Y por mala interpretación o mala traducción, la convirtieron, pues la han llamado como Misa de los Ángeles, o Misa de Ángeles, y no es de Ángeles, es de Ángeles. Esta misa era una misa de los ingleses. Y de un inglés a un ángel hay una diferencia grande, pero bastante grande. Lo cierto es que esta acepción es muy corriente y a veces errores de pronunciación o de interpretación dan estos resultados. Es cierto que en Inglaterra se hacía una música completamente diferente y San Gregorio se fue a poner orden en la cosa. El hombre, al hacer la travesía, subiendo ahí por Lombardía, al hombre lo cogieron unas fiebres aterradoras. Pues, paludismo, pues, eso tenía nombres propios. La malaria acabó en Europa con todo el que podía, hasta que acabaron con el sacudo. Eso es como la... Lo cierto es que San Gregorio tuvo unas fiebres tremendas y unos monjecitos en Suiza lo cuidaron mucho, en San Galo. Y él, en agradecimiento, hizo construir el famoso monasterio de San Gal, que es uno de los centros importantes de la música religiosa. Fue el... Allá hubo un monjecito, Notker, a quien llamaban el tartamudo o Valvulus. Este monje escribió cosas bellísimas, entre otras, una hermosísima melodía que en días muy recientes oíamos en uno de los programas de música gregoriana de Radio Bolivariana, que se llama Media Vita. El Media Vita era una forma de secuencia. La secuencia aparece cuando ya el latín ha llegado a su último grado. Es decir, ya era posible rimar. En el latín clásico no se podía rimar, pero en ese latín ya romanciado ya permitía la rima. Y aparece una forma que es en unos pareados, versos pares que tienen una rima por... Ya tienen rima entre ellos. Y uno de estos, todas estas formas se llamaron secuencias. Y las secuencias se aplicaban una a cada día del año o a cada santo. A veces se aplicaban dos, diez. Entonces, llegó a haber tantas secuencias que la cosa... Es decir, la celebración misma del día se perdía dentro de todo este mare magnum de secuencias. El Concilio de Trento simplemente entró y barrió con todas las secuencias. Dejó cinco o seis. Y entre ellas se fue esta. Esta quedó sin uso. Pero tiene una historia que es interesante. Se dice que se estaba construyendo un puente, un río que bordea el monasterio de San Gal en Suiza. Esta protección era casi de convento castillo. Era una forma de seguridad, el estar adosado a un río y tenía ahí un puente. Están haciendo un puente. Cuando el monjecito Notker se paseaba por una de las terrazas, vio cómo se rompía el andamio y todos los obreros caían al río. Y él entonó una melodía. Estamos en medio de la vida y ya nos rodea la muerte. Esta cosa se dice, por lo menos en la época, había mucho milagro y había mucho crédulo también. Si no hay quien los crea, no hay milagros. Pero el hecho es que a estos señores se salvaron todos. El agua los tiraba contra una piedra o a la orilla, en todo caso salieron vivos. Esta cosa corrió la voz de que esta melodía era milagrosa. Y se llegó a pensar que no solamente era milagrosa, sino que podía encantar a la gente. Entonces era peligroso el cantar la melodía media vita, sin permiso especial del clero. Pero ahí había, se corría el peligro de que lo tacharan a uno de mago o de encantador o de brujo. Y se sabe de gente que fue castigada precisamente por haber entonado esta bella melodía sin el debido permiso eclesiástico. Yo creo, maestro, que vale la pena presentar esta melodía del canto llano media vita del monje Notker. Notker, estamos hablando en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González sobre la música coral. Hoy nos ocupa el tema de la música coral y estamos precisamente, habíamos presentado un ejemplo de canto llano, la melodía media vita del monje Notker. Hay, pues en ese campo de lo que es el canto llano, hay tantísimos, hay una abundancia tan grande de material y de ejemplos que es tan vasto que hubo necesidad, como decíamos ahora, de podar aquellas, las infinitas secuencias que se destruyeron, algunas de ellas hermosísimas. ¿O se destruyeron o se descartaron? Y el hecho de descartarla ya quedaban condenadas al silencio. Entonces, maestro, precisamente, digamos, esto que se ha dado en llamar el canto gregoriano viene precisamente por la intervención del papa, Gregorio, San Gregorio Magno, que precisamente él influyó tanto en esta, ¿cómo se llama?, en esta limitación o eliminación de secuencias que por eso quedó él como el padre del canto llano. Pero, no, en realidad él no le tocó ni eso. Es decir, él no llegó a ese punto, no llegó a la eliminación de secuencias, porque la secuencia apareció mucho después. Y quien eliminó las secuencias fue el concilio de Trento. Y dejó unas muy curiosas. Dejó, por ejemplo, el Die Sire, Die Sila, que es el que se canta en la misa de difuntos, que es la famosa secuencia de difuntos. Hay otra que es Victime Pascal El Audis, que es la de Pascua, que es hermosísima. Y hay otra, el Bene Creator Spiritus, que uno se pone, a mí se me pone arroz, me pongo arroz cuando lo oigo. Es una de esas cosas hermosísimas. Fueron poquísimas las que quedaron. Quedan otras dos, bueno, no la recuerdo en este momento. Pero las secuencias que dejaron fue más bien por consideración a la belleza misma, estéticamente hablando. Ahora, decíamos que no podía San Gregorio, pues, escoger toda la música que había. La preocupación de ellos estaba precisamente en descartar lo que fuera pagano. Y esa preocupación por lo pagano fue lo que nos costó el grave problema. Con todo respeto, San Gregorio nos metió en un problema muy grande, porque nos privó del conocimiento de la música griega. Y los griegos eran los únicos que sabían escribir la música. Es decir, en la época de Jesucristo, echemos para atrás. Es decir, en el siglo IV, V a.C., Platón ya en el timón habla del sistema musical y lo explica con tanta nitidez que la gente no lo entendió, ni lo querían estudiar y no querían saber nada de la cultura griega. La música occidental no le debe nada a Grecia. Le debe unas excusas, tal vez, pero aprovechó, no aprovechó nada. A tal punto que la dejó perder de la música griega se conservan 13 miserables ejemplos. Eso es todo lo que se conserva la música griega, que debió haber sido muy buena, porque donde un arte florece, florecen todos los otros. El arte de Grecia se perdió porque se descartó. La música cristiana no quiso saber nada de los antecedentes paganos, romanos y, por supuesto, los griegos. La herencia venía de un pueblo también muy musical, que eran los judíos. Y esas, muchas de las melodías, por ejemplo, se conoce, hombre, eso es uno de los pecados que también se han cometido. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, con todo respeto se ha dicho que cuando enterró el gregoriano, porque lo enterró, estaba botando el tesoro más grande, estaba tirando por la ventana a la basura, el tesoro más grande del arte universal. Es decir, era un tesoro donde estaban recogidas los ejemplos más notables de la música de 3 o 4 mil años atrás. Es decir, música desde la época de Moisés. Se sabe, por ejemplo, que Cristo, el día de la última cena, cantaron un salmo. Ese salmo se conservaba. Se conservaba el salmo y se conservaba la música. Y, sin embargo, esto pasó a la basura. Esas son cosas que no se pueden hacer. Yo creo que la iglesia en esto va a tener que tener una rectificación algún día, pero lo va a tener que tomar. Porque hay cosas que no se pueden abandonar. El caso de lo que vino después, es decir, después de San Gregorio, hubo un surgimiento de estilos característicos en distintos lugares. Por ejemplo, el canto inglés, lo que se llama la escuela de Inglaterra. El canto francés, el galaico. El canto toledano, el mos árabe, que tiene muchos elementos de la música árabe. Es decir, elementos como ciertos... La música árabe tiene una constitución un poco distinta a la nuestra. Tiene la división de los... No tiene la división por semitonos que tenemos nosotros. Entonces partimos la distancia que hay del do al re, lo partimos de la mitad. Do sostenido, re. Do, do sostenido, re. Los árabes lo parten en tercios. Entonces por eso nos da una sensación como de muy desafinados. Lo que pasa es que los árabes son más afinados que nosotros todavía. Y ocurre que hay un poco de modalidades. Hubo un canto que lo llamaban gregoriano. Dentro de todo este panorama del canto llano había uno que era el canto romano o gregoriano, que no fue el más importante. Hubo otro que sí fue muy importante, que fue el de Milán. El de Milán se llamaba ambrosiano. El ambrosiano era tal vez el único que conservaba algún matiz de la música griega. Ambrosio, Ambrosio de Milán, nació en el año 333 y murió en el 397. Parezco un sabio aquí con muy buena memoria. No hay tal. El cuento es que este señor nació 1500 años antes que Brahms y murió 1500 años después que Brahms. Es decir, las fechas de Brahms son 1833-1897. Pero el caso de este señor Ambrosio, Ambrosio fue Nuncio en Constantinopla. Y allá le tocó conocer una manera, como se hacía la música durante los oficios. Se dividía el coro en dos grupos. Y los dos grupos dialogaban en forma, es decir, cantaban las antífonas. Antífonas es canto en griego. Hacían las antífonas de partiéndose los versos, dialogando los versos. Esa forma dialogada le encantó a San Ambrosio. Y cuando volvió a Milán lo impuso y lo perpetuaron. Porque una de las, es decir, todavía en algunos lugares, por ejemplo, en Milán se oye el canto, el canto Ambrosiano en su forma elemental. El canto Ambrosiano es como de las músicas más bellas que uno puede oír dentro del canto llano. Pero la utilización en las ceremonias es típico de la iglesia, de la Catedral de Milán. Lo mismo que la de Toledo, el canto, el canto mozárabe. Hay otra, hay otra forma del canto llano en España, que es el leonés. Entre otras cosas, ahí están quebrándose la cabeza estos curitas tratando de descifrar un tipo de escritura muy complejo, que era el que utilizaban en la música religiosa de León. Porque en realidad no existía, no había un conocimiento de cómo escribir la música con cierta precisión. Es decir, hacían un dibujo que remedaba más o menos las inflexiones de la voz. Pero es que, pensemos que cinco siglos antes de Cristo ya los griegos estaban escribiendo en cuartos de tono. Es decir, con la precisión absoluta en el sonido. Eso no había, no había diferencia. Y no solamente tenían un sistema, sino que tenían dos. Tenían uno para escribir las voces y otro para escribir los instrumentos. Y nosotros no teníamos ni medio. Estamos llegando apenas al nivel que tenían los griegos. Nos llevan veinticinco siglos de ventaja. Maestro, yo creo que vale la pena presentar un ejemplo del canto ambrosiano, del canto de Milán, de la Catedral de Milán. He aquí entonces un ejemplo del canto llano a la manera ambrosiana. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González. Hoy la música coral. Esta música era coral. La música del canto llano sí era coral. Coral, porque la cantaban en coro. Lo que no pasaba pues con el famoso Madrigal. Pero no nos quedemos por ahí que esta es una época bastante complicada y como para especialistas. No obstante, pues el gusto popular ha llevado mucho al canto gregoriano y volvió a poner de moda. La gente le encanta el canto gregoriano. Yo creo que en una época de tantas tensiones y de tanta excitación, la serenidad, la tranquilidad que irradia esta música es un verdadero sedante. Hablábamos de que hay un momento muy importante hacia el año 1000. En el año 1000 aparecieron algunas figuras importantes dentro del campo de la música. Uno de ellos fue este muchacho Guido de Arezzo. Guido de Arezzo era un monjecito, de Arezzo por supuesto, pues que no iba de otra parte. El Guido de Arezzo inventó un procedimiento para lograr que los muchachos pudieran cantar una melodía que nunca habían oído. Esa fue la aportación. Por ahí se dice que Guido de Arezzo inventó la escala musical. Esa es una tontería, eso no... nada tuve que ver. Se lo achacan pues como... ¿Inventó la representación de la escala? No, un procedimiento. Es decir, él lo que inventó fue una especie de solfeo. Fue que las notas de la escala están configuradas de cierta manera... Pues inicialmente, durante la Edad Media, tenían letras, tenían el nombre de letras. A, B, C, etc. Y Guido de Arezzo lo que hizo fue que cogió una melodía. Una melodía que tenía la característica de que cada uno de los versos empezaba en una nota distinta. Y entonces le puso... esa sílaba se la puso al respectivo sonido. Y de ahí salió la famosa UD, RE, MI, FA, SOL, LA. Y después, finalmente, con las iniciales de San Juan, S, I, pusieron el último nombre. Pero ese procedimiento era un procedimiento de solfeo. Era una manera para poder cantar sin haber visto o sin haber oído previamente una partitura, una obra. Generalmente, los niños repetían de memoria y memorizaban. A veces se valían de un dibujo, que era una especie de mnemotecnia, que es el famoso neuma. No tiene... en realidad no es una cosa posible de leer. Un neuma le sirve a quien ya conoce la melodía. De resto, no era para nada. Esa fue la aportación de Guidares. Guidares no fue compositor ni fue nada. Ahí sí hubo una mujer destacada y grandiosa, que fue Hildegard von Bringen. Hildegard von Bringen es una de las grandes figuras de la música. Eso sí no cabe la menor duda. Alemana. Alemana. Una monja alemana, pero creadora realmente notable. Es muy extraño que se conozca el autor de alguna obra, como el caso ahora que decíamos de la secuencia media vita. No es fácil que se conozca eso. Pues algunas hay atribuciones, pero es muy difícil que a una persona la identificaran como compositora o autora de una determinada melodía. El caso de Hildegard von Bringen es típico por eso. Hildegard von Bringen es exactamente contemporánea del Cid Campeador. Está en ese paso de siglo hacia el año 1000. Es decir, está por ahí del año 980 al 1000 no sé cuántos. Pero esta señora, de todas maneras, o esta monjita, fue una de las grandes figuras de la música medieval. Y maestro, últimamente se ha dado en rescatar mucha de la obra de esta monja alemana, Hildegard von Bringen. Entonces vale la pena compartir con los oyentes una de sus obras corales. Estamos hablando en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González sobre la música coral. Si nosotros metemos un brinco hacia adelante, vamos a encontrar que esas primeras manifestaciones de la polifonía no fueron tampoco como se ha dicho y se ha repetido un poco gratuitamente de que la polifonía se inventó en Occidente y que el resto de las culturas no tenían de esto. Eso es una cosa absolutamente falsa y absolutamente boba. Una de las manifestaciones espontáneas del hombre es cantar a varias voces. Espontánea. Cuando, por ejemplo, los indios se reúnen a cantar, ellos cantan varias cosas al tiempo. Los griegos hacían lo mismo. En todas las culturas se encuentra eso, que es, por ejemplo, en los salmos de David, que hay unas indicaciones, en cada uno de los salmos hay unas indicaciones musicales, que es una especie de nota de ejecución que daba el propio David y ese al maestro de música o al director del coro. Hay una indicación, esto se va a hacer de tal y cual manera. En esas indicaciones generalmente estaba determinada la manera de ejecución que correspondía a cada una de las obras. La polifonía es una cosa que es tan común en todas las culturas que se ha dado en llamar polifonía a la que la multiplicidad o la pluralidad de melodías que tienen una correlación armónica. Es decir, que una melodía tiene en cuenta la otra para consonar con ella, para no producir un efecto disturbador, sino complementador. Esa forma se llama polifonía. Las otras formas se llaman heterofonías. Es decir, que son varias melodías que corresponden o no, que disuelan o no, eso importa, un tamarindo. Esa forma fue común a todas las culturas. Pero se dice, por ejemplo, que las primeras manifestaciones de la polifonía occidental, hay un hermosísimo libro en la Catedral de Santiago de Compostela, un precioso libro, precioso en todo sentido, la caligrafía, las pastas, la escritura y el contenido, que es maravilloso. Es un pequeñísimo libro que se lo puede uno perfectamente echar al bolsillo porque no es más grande que una pequeña agenda. Y en ese librito está un motete a tres voces femeninas que se llama De Castitatis Tálamo, de la castidad del matrimonio. Este pequeño ejemplo es el ejemplo más antiguo que se conoce de polifonía a varias voces. Y en ese momento no es posible determinar si fue compuesto ahí, en Santiago de Compostela, donde se encontró el libro, el Códice Calistino se llama, y si fue en la Catedral de Limoges o fue en la Catedral de París, lo que tradicionalmente se repite, que generalmente que fue en París y que los músicos de la Catedral de París idearon esa manera de cantar a varias voces. Ellos utilizaron un sistema en el que participaba ese aparato que era el órgano y entonces lo llamaban canto organizado. El canto de órgano es simplemente canto de órgano, no en el sentido del aparato sino de organización. Este canto organizado tenía generalmente, partía de un unísono de las voces y de pronto las voces se abrían a alcanzar una distancia de una cuarta o de una quinta, un intervalo en el que se conservaban durante todo el transcurso de la melodía hasta el final donde se volvían a reunir en el unísono. Esta forma tan elemental y primitiva es lo que se llamó canto organal. Y del canto organal hay muchas clasificaciones, pero no se van a meter en enredos. Y esto estamos hablando del siglo... Estamos hablando de alrededor del siglo XI. Hubo en la Catedral de París dos señores a los que no se les conoce sino por el apodo. El uno se llamaba Pedro. Y Pedro es muy barato en cualquier parte. Este lo llamaban, no era Pedro, sino como perucho, como un diminutivo así, que era Perotinus. Perotinus y fue tan famoso y fue tan notable que la historia lo recuerda como Perotinus el Grande. Uno de sus discípulos fue Leóninus. Leóninus es también como leoncito. Es una cosa como un diminutivo de una forma cariñosa de llamar a este señor que fue continuador de Perotinus y que tuvo la característica de utilizar ya no dos sino tres y a veces cuatro melodías haciendo este juego, este juego organal, este juego de acompañamientos entre las voces. Estos dos maestros son muy famosos y muy conocidos y en este momento se les graba y se hacen muchas cosas con ellos. Pero tal vez la obra, una obra central ya, una obra importante de la polifonía viene a ser en manos de un famoso músico del siglo XIV. Este nació en el año 1300 y vivió hasta el 1374. Se llamaba Guilón de Machó y Guilón de Machó, Guillermo de Machó, fue músico del duque... Ay María, bueno, se me fue. En todo caso este ciudadano anduvo, pues como andaban todos los músicos detrás de su patrón. Su patrón se iba para la guerra, nos vamos todos a la guerra. Que mataron al patrón, mataron al músico. Más o menos ellos compartían la suerte, la suerte del patrón. El caso es que Guilón de Machó, después de algunas andanzas, se radicó y se quedó en Reims y compuso una famosa misa. Esa misa... A la Virgen. Sí, la misa de Notre Dame, que la han llamado la misa de Nuestra Señora, de Guilón de Machó. No se sabe exactamente. Dicen que fue escrita para la coronación de Carlos V de Francia. Carlos V y Felipe. Felipe era... Bueno, en todo caso, en esta época precisamente de Guilón de Machó, en que se produce la misa, parece que Guilón de Machó estaba peleado con el rey. Hay un enredo ya de historia menor que no viene al caso. Pero, aunque se discuta mucho, inclusive la anterioridad, porque hay una misa que es la misa de Barcelona, que se sabe que es del año 1325, lo que la hace anterior a la misa de Guilón de Machó. Esa misa de Barcelona es una misa que está un poquito... está recién descubierta en realidad. Es una de esas cosas importantes también por eso. Pero esta obra tiene una característica importante. Es la primera vez que se pone todo el texto de la misa, se pone en polifonía. Y esto es una cosa ya muy notable con intervención de instrumentos. Inclusive los Deller Consort, por ejemplo, hicieron una hermosísima versión de esta con un sabor medieval rudo y bello, porque esto tiene cierta grandeza y cierta fuerza inherente muy avasalladora, que no es el refinamiento que después se va a dar, porque el Renacimiento tiende a la delicadeza del detalle y a la finura y a la eufonía. Esas cosas que suenan tan lindos. Esto suena de una manera ruda, pero correspondía exactamente a la rudeza de estas épocas. Entre otras cosas, a este maestro le tocó esa penosísima ejecución de Juana de Arco, precisamente. Él era... Es decir, este es el momento en que se produce la primera misa polifónica ya de algún relieve. Posterior a él... Pero maestro, yo creo que vale la pena compartir con los oyentes una selección de esta misa de Notre Dame de Guilón de Machó. Perfecto. ¿Era una selección de la misa de Notre Dame de Guilón de Machó hacia el año 1300? Hay tal vez un momento que ya es como el principio de la gran... Pues lo decimos ahora, pero eso es una cosa, un enfoque... Generalmente la música interesaba a la gente, interesaba a todo el mundo lo que se estaba haciendo o lo que estaba recién hecho, pero no había mucha perspectiva histórica. A nadie le interesaba oír una música que había sido compuesta 100 años antes. Eso era una cosa, pues, una antigüaya. Y eso no se miraba... Generalmente se tiraba hacia adelante. Y se quería que se hicieran obras nuevas y todo aquello. Lo cierto es que hay tal vez en la época actual una de las características del oyente moderno es esa perspectiva hacia lo histórico. Es decir, el oyente moderno oye con mucho gusto música que se compuesta 500 años atrás y la disfruta realmente. Hay tal vez un momento que fue de los pocos que la humanidad siguió admirando a través del tiempo. Este caso excepcional se llamó Yoscan Depré. Y Yoscan Depré fue un... Como decían en la época, era un discantista. El discantista era un cantor, pues, con ribetes de genio que a la vista de una partitura para cuatro improvisaba una quinta voz o una sexta voz. Eso lo hacía él teniendo... Hay que tener en cuenta que no existía lo que nosotros llamamos la partitura. Que la partitura es la reunión simultánea de la escritura de todas las voces. No, cada voz tenía su papel aparte y entonces era muy difícil seguirlas. Sin embargo, esa era casi la actividad de Yoscan Depré. Yoscan Depré se convirtió en un mito. Podemos hacer un símil en la época moderna como una especie de Mozart. Es como un Mozart del siglo XV. Él nació alrededor del año 1475 y murió en 1527. Este señor se considera como la piedra fundamental de la música renacentista. Y a partir de Yoscan Depré la música suena ante todo, bellamente. Es una preocupación extrema de la buena conducción de las voces, las sonoridades, la expresión de lo que está diciendo el texto. Todo en Yoscan Depré es muy bello. Los músicos de la generación siguiente, todos se decían discípulos de Yoscan Depré. Mentiras. Los discípulos de Yoscan Depré fueron muy poquitos. En este momento se han determinado más o menos cinco. Hay cinco, entre ellos sí, un músico que aquí estuvo, que lo tuvimos en Cartagena, pues que fue Juan Pérez de Materano. Bueno, ese señor fue discípulo de Yoscan Depré. Aprendió, no sabemos que aprendió, debió haber aprendido mucho. Y tenía que ser muy bueno cuando se lo aguantó el señor Yoscan Depré. Pues para estar estudiando con él o aprendiendo con él, tenía que estar viajando con él y persiguiéndolo, porque el otro se movía de una parte a otra. Él era de la región, de esa región, de donde van a salir los, digamos, los mejores compositores de la época, que es la región de Malinas, la región de Flandes. Estos músicos de esta época, que son realmente maravillosos, los de la segunda, digamos, la segunda generación, son los que van a determinar precisamente el nacimiento de ciertas escuelas, por llamarlos así, escuelas o estilos polifónicos, que son el de Francia, maravilloso, un Yanné Kahn. La escuela española, que es también muy notable, en cierta forma, a través de Vinshoa, Vinshoa fue un maestro que tuvo allá en el coro a un muchacho que llamaba Erasmo, Erasmo de Rotterdam, era niño cantor de Vinshoa, uno de los discípulos de Yoscan. La escuela flamenca, que fue la que se destacó siempre por la, digamos, por la complejidad y la maestría del manejo contrapuntístico, y la escuela romana, que es la que aparece más o menos cronológicamente en un último término. Este es un, bueno, aquí sí nos metimos, nos tiramos al mar, nos tiramos a la mitad del mar, y yo creo que nosotros tenemos que detenernos por lo menos en Yoscan de Pre, porque el tema es bastante grande, y lo tenemos que desmenuzar, porque no podríamos hablar en genérico de la polifonía de Tomás Luis de Victoria, junto con la de Palestrina, que aunque parezcan, se juntan mucho, son muy diferentes y son... Empecemos por presentar otro ejemplo, ya habíamos escuchado algo ahora en la música de iglesia, otro ejemplo de la música coral, la polifonía de Yoscan de Pre. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González. Oíamos una selección de la obra coral del compositor francés Yoscan de Pre. Ahí en las investigaciones que se hicieron posteriormente, a partir del siglo XIX, empiezan a hacerse pues investigaciones más o menos científicas y bien orientadas sobre compositores que inicialmente no pasaban de ser un nombre. Es el caso, por ejemplo, en España hay un nombre que por muchos años y por muchos siglos se repitió como el padre del teatro español. Estamos hablando de don Juan de Lencina. Juan de Lencina es un del y no de la. Es Juan de Lencina. Este señor, que fue cura, entre otras cosas, la frecuencia con que aparecen toda esta generación de artistas del Renacimiento, que todos son clérigos, se debe a una circunstancia que era puramente práctica. La educación era un privilegio, no cabe la menor duda, y ese privilegio no se alcanzaba sino a través del clero. Si un muchacho se metía al clero, si se ordenaba sacerdote, era muy fácil que tuviera oportunidades de estudio mejores que las que tenía un tipo aparte. Pues no era la única, pero sí era una cosa determinante. La iglesia siempre se preocupó por la educación, por la divulgación de la cultura y por el engrandecimiento de sus propios valores. Y ese es el caso por el que vamos a encontrar. Muchos de estos señores fueron sacerdotes, aparte de que no se recuerden como personas de muy buena conducta. Yo creo que el caso del señor Juan de la Encina es uno de esos, pero bueno, de todas maneras fue una figura venerable en muchos sentidos. Se hablaba con mucha frecuencia de que este señor había escrito música, pero no se le conocía música. La música de Juan de la Encina pues era uno de esos sueños hasta que por pura casualidad un escarbador de esos metidos, de esos ratones de biblioteca como fue el maestro Francisco Barbieri, compositor de zarzuelas, músico muy bueno, realmente un gran compositor. Este señor se aficionó mucho por la música antigua y empezó casi que a estudiarlo por sí mismo pues todos los problemas que tenía la transcripción porque la escritura del siglo XV no era fácilmente entendible en el siglo XIX y entre estas escarbadas encontró un pequeño libro, un libro de muy pequeño formato, eso tendría por ahí que 12 centímetros por 10, el formático, pero era gordo. En ese librito encontró más de 400 obras polifónicas entre las que aparecían más de 70 que eran de Juan de la Encina. Esta fue la aparición de Juan de la Encina como músico y este librito que inicialmente lo editó pues transcribiéndolo como Dios le ayudó, es decir, le hizo una transcripción más o menos entendible para que fuera posible a los músicos ya por lo menos cantarlo o interpretar esta música. Después se han hecho otras transcripciones mucho más científicas y más modernas y ya es una cosa muy bien divulgada. Este cancionero, porque era una colección de canciones que venía de, era donde habían recogido los músicos el repertorio que se cantaba en la corte de don Juan II y posteriormente en la de Enrique IV del impotente Isabel la Católica hasta la época de los reyes católicos donde en esa época se confeccionó este pequeño libro que es el famoso llamado Cancionero de Palacio o Cancionero de Barbieri. De ese Cancionero de Palacio se han surtido prácticamente todos los coros hispanoamericanos durante el último siglo. No hay coro, no hay coro, grupo coral que no tenga una canción de Juan de la Encina. Ese, aquí... Guárdame las vacas, eso. No, pero hay cosas que son realmente curiosas. Por ejemplo, Hay triste que vengo, es una de esas pequeñas melodías simpáticas o Las Tres Morillas. Esos, Las Tres Morillas que es un segel muy lindo porque el segel es una forma arábiga, pero hay muchas obras de estas que son de las únicas que uno sabe que todos los coros las conocen. Es decir, se puede hacer como una prueba como la que se hizo en Alemania cuando se quiso que todos los coros cantaran un mismo repertorio, una obra en común y encontraron que había solamente dos obras que todos los coros conocían y eran El Ave Verum de Mozart y El Locus Iste de Bruckner. Eran los dos únicos coros que todos los coros los sabían de memoria. Yo creo que en Hispanoamérica ocurriría lo mismo con algunas de las obras de Juan de la Encina. Es decir, que es casi que una curiosidad el que llegue a ser tan supremamente popular una persona que hace un siglo no era más que un nombre, un nombre desconocido, pero es una música que coge. Vamos a presentar, Maestro, un ejemplo de la música de Juan de la Encina en este programa Hablemos de Música con el Maestro Rodolfo Pérez González. Estábamos presentando un ejemplo de Juan de la Encina en Hablemos de Música con el Maestro Rodolfo Pérez González hoy sobre la música coral. Habíamos dicho anteriormente que hubo una, digamos, una inmigración, una llegada de músicos flamencos con la capilla de Felipe el Hermoso y estos aportes que se hacen son más bien de carácter técnico. Los músicos españoles eran de unas características muy diferentes. El flamenco era abarrocado, es decir, le gustaba mucho el adorno, la fioritura, hacer ciertas bonituras dentro de la melodía, adornos de toda clase. A propósito, lo que se llama en la música popular española el cante flamenco, es por eso. No es porque sea de Flandes ni tenga nada que ver, sino porque es una melodía en la que están engarzados ciertos adornos y ciertas inflexiones vocales un tanto retorcidas y adornadas como se acostumbraba en la música que venía de Flandes. Es decir, una observación popular de una forma muy clásica que se hacía de cómo se hacía la música flamenca. La música de los maestros españoles era de una gran sobriedad. Es decir, Juan de Anchieta, por ejemplo, es uno de esos maestros que dan la impresión de que esa música no hubiera sido escrita en papel sino tallada en piedra porque es una cosa sólida y realmente hermosa porque es conmovedor y tienen una fuerza expresiva grande. Pero es una característica que la encontramos ya en Juan de la Encina. En Juan de la Encina encontramos eso que es una música que transmite. Hay unos algunos de esos madrigales por ejemplo el de uno de los madrigales más desgarradores de Juan de la Encina que es que es de ti desconsolado que es de ti rey de Granada. Eso es una de esas cosas muy bellas sobre el gran drama que tuvieron los moros al desocupar la Alhambra al desocupar a Granada. Esta canción y estas canciones de Juan de la Encina que fueron compuestas en esos días porque Juan de la Encina es contemporáneo de los de esos acontecimientos el hombre pues él vivió un tiempo en España y otro tiempo en Nápoles que también era España al fin y al cabo él él estuvo al servicio de los de los condes de Arcos y del virreina de los virrillas de de Nápoles que Nápoles estuvo en muchas manos pero él estuvo en la corte de Nápoles y en la corte de Nápoles escribió una comedia musical una comedia con música es decir que si nosotros amolamos mucho la cosa y si somos un poco fanáticos hispanófilos podemos decir que los españoles en el siglo XV ya habían hecho óperas y no estamos muy torcidos porque en España se hicieron muchas formas de música de drama con música en manos de tipos que eran muy buenos músicos y muy buenos dramaturgos como es el caso de Juan de la Encina y posteriormente habrá otro el de Mateo Flecha de quien dicen los españoles que inventó la ópera en el siglo XVI es decir antes de los italianos esto es una es una manera de decir yo no creo que hayan inventado nada antes de los italianos y la ópera dígase lo que quieras la inventan los italianos pero es es muy simpático es muy simpático encontrar ejemplos de teatro musical anterior a la ópera de todas maneras estos estos compositores como Juan de la Encina y los maestros españoles tienen unas características que las vamos a notar precisamente en la generación que sigue a ellos que es la gran generación de los músicos españoles en España se diferencian y se diferencian mucho algunas corrientes ya pues como la la que se llama Andaluza la Andaluza es tal vez de las pues de las en Andalucía se produce pues nace en Sevilla nace Cristóbal de Morales Cristóbal de Morales se consideró por largo tiempo sobre todo en Alemania que es donde más lo aprecian se consideró que era uno de los músicos más eminentes que había tenido el renacimiento pero los españoles no se daban cuenta de eso los españoles con los españoles eran muy descuidados y no se dieron cuenta de que Cristóbal de Morales era uno de los músicos más expresivos de cuantos habían caído al mapa en aquellos días hay una inclusive en Italia en Roma específicamente no eran muy queridos los españoles habían hecho méritos para que los odiaran en todos los tonos y el caso es que Cristóbal de Morales pues trabajó y fue recibió en la capilla él era de la capilla Sistina en una época en que eran 24 cantores cuando la paz de Niza una paz en que se metieron el papa estaba metido ahí pues de patas y manos porque él tenía ejércitos en ese bonche también Francisco I de Francia y Carlos V hicieron una paz una paz de los tratados que los pasaban por el bosco al otro día pero la paz de Niza fue una cosa a la que le dieron mucha le dieron así como mucho boato y le encargaron una obra para ser interpretada en ese día y se le encargaron precisamente a Cristóbal de Morales lo que quiere decir que en Roma se consideraba que el músico grande era precisamente Cristóbal de Morales y aún los grandes enemigos de los españoles los tenía grandes todos los que escribieron sobre música de la época le sacaban el cuerpo a los españoles y sin embargo una obra que aceptan los italianos decía algún Bainí decía que el momento más bello en Roma era el día que se cantaba el de la venta va a turiácop que es una lamentación a cinco voces de Cristóbal de Morales se canta una vez al año es decir en una fiesta determinada y esa esa cosa que es un es una de esas una elegía realmente a cinco voces que tiene un un sentido no solamente severo sino trágico digamos se lamentaba Jacob de sus hijos esa esa pieza que es una de las de las grandes joyas de la polifonía del renacimiento es una obra que pues a los españoles la descubrieron hace muy poquito realmente y esa obra se siguió cantando aún en épocas en las que ya la polifonía se consideraba una cosa un artículo antiguo de poco de poco gusto porque en el siglo XVII vamos a encontrar que ese tipo de música ya suena a viejo tan a viejo que prefieren cosas de sabor más operático y más vistoso vamos a concluir maestro el programa en el día de hoy un primer programa sobre la música coral presentando una selección un ejemplo de la música de este compositor español Cristóbal de Morales de la música de la música de la música Gracias.